El presidente del Partido Popular ha aprovechado su gira por Latinoamérica para reconocer que estaría dispuesto a formar una coalición con el PSOE en vez de gobernar con Vox. En una entrevista en el diario argentino La Nación, Pablo Casado ha dicho, nosotros queremos gobernar en solitario. Lo óptimo sería una mayoría absoluta, que ahora no nos conceden ninguna encuesta, pero si no, es tener más escaños que la izquierda, y los nacionalistas para que no haya una alternativa. Y en ese momento, nosotros podemos hacer como hizo Mariano Rajoy en el año 2016, en el que ofreció una gran coalición al PSOE o podemos hacer como se ha hecho recientemente en la Comunidad de Madrid. En la que Vox ha apoyado el gobierno regional, pero sin ninguna contraprestación, ya que no había una alternativa en frente que pusiera en riesgo la formación de otro gobierno. Eso creo que es lo importante, sobre todo cuando tenemos un programa muy reformista que no va a estar nunca 100% de acuerdo ni con Vox ni con el Partido Socialista. Queremos ser un partido como somos, europeísta, atlantista, moderado, reformista y en muchas cosas ni la izquierda ni Vox coinciden con nosotros. Por tanto, esperamos que nos dejen gobernar y creo que es lo que está pasando ahora, el Partido Popular gobierna en seis autonomías, en la propia Unión Europea y ha gobernado 15 años en España con un resultado muy positivo. Estas palabras de Pablo Casado han irritado a Santiago Abascal, que ha asegurado que sirven para confirmar que solo quedó a Vox para los españoles que desean una alternativa. Por fin Pablo Casado se quita la careta. Está dispuesto a gobernar con los socialistas que han traicionado a España pero nunca con Vox. Es la prueba del tipo de gobierno y de leyes que quiere para España, ha dicho.